Bueno, primero que todos, es un gusto estar de regreso en el alma mater, en la universidad. Ya han transcurrido varios años desde que salimos y egresamos de la universidad, de la facultad de medicina. Y a través de todo este tiempo creo que todos concordamos en que nos ha tocado un tiempo o una época muy difícil vivir esta pandemia del COVID-19. Hoy en la mañana platicamos, teníamos un chat con los compañeros de pediatría de la Universidad de Kansas y platicábamos un poquito antes de venir a la presentación de cómo han sentido todos en los Estados Unidos, nosotros en Guatemala, los efectos de la pandemia. Una de ellas es la doctora Tammy Benton, ella es jefe de psiquiatría ahora del Hospital de Filadelfia, con quien tuve la oportunidad de hablar en la mañana, primero para agradecerle un par de diapositivas que tomé de ella en esta presentación y luego para ahondar un poquito más en las secuelas que estamos viviendo a través de este tiempo de pandemia. Es difícil enfocar los efectos emocionales específicos en niños, tal vez es un poquito más fácil en adultos o en adolescentes, sin embargo hemos visto en la práctica privada ciertas manifestaciones que no logramos encajar en alguna enfermedad, orgánica o alguna patología que nosotros podamos descifrar basado en los signos clínicos y los síntomas de los pacientes. Entonces a raíz de esto hemos estado tratando de hacer un glosario nuevo de palabras que no tienen una connotación orgánica, sino una connotación emocional. Bueno, hablar de los efectos emocionales realmente es hablar de todo lo que nosotros hemos pasado. Hoy día estamos cumpliendo 18 meses, 19 meses de lockdown, de ciertos cambios que han habido en nuestra ciudad. Hemos pasado por toques de queda, por estados de excepción, estados de calamidad, estados de alarma. Es decir, esta pandemia no escapa decir que nos ha afectado completamente a todos. Hemos visto muchos papás que llegan a la clínica y muy preocupados por la situación ellos mismos. Hoy día, viendo para atrás, hemos contabilizado más de 1,623 empresas que han tenido que cerrar a raíz de la pandemia. Hay una estadística del Ministerio de Trabajo en donde el despido ha sido de cerca del 22% entre bancos, empresas de diversas índoles. Es decir, esto viene como en una cascada afectando a todos. Esto genera, pues, como vamos a ver posteriormente, otros desórdenes más tiempo en casa, los colegios en línea que han venido a secuestrar prácticamente a los niños y tenerlos en total confinamiento en casa. Luego, con cada estadística viene un nuevo miedo, una nueva cepa. Todos andamos en búsqueda de síntomas y no escapa la mamá que llama o que me escribe y me dice, creo que tengo COVID. Y los síntomas generalmente no son sino respiratorios de un catarro o de otra índole, pero todo el mundo siente esta pandemia y siente que lo que está sucediendo con sus hijos es COVID y lo que ellos tienen es COVID. La razón de explicarles todo esto es porque es como todo esto va haciendo una avalancha emocional que al final de la montaña no logramos sino pensar que todo lo que nos sucede y nos rodea está relacionado con esta pandemia y con esta enfermedad. Esta presentación que estoy viendo aquí que les quería compartir es más o menos hablar un poquito de... Tal vez no quiero enfocarme mucho en estadística, ya de todos he sabido que tenemos una pandemia, estamos en un estado de alarma mundial, pero es ver cómo se llama, gracias, cómo ha impactado. Y esta diapositiva pues nos ayuda mucho a ver que nosotros realmente con el tiempo hemos llegado a pensar. Un pending doom quiere decir que todo lo que sucede alrededor de nosotros está relacionado con la pandemia. Los casos mundiales al día de lunes eran 209 millones plus de COVID, las muertes 4.39 millones de muertes y en Guatemala los casos totales que llegamos hasta el 19 de agosto sumaban 428.231. Esto es importante mencionarlo porque según los últimos reportes hay un aumento de los casos de COVID recientemente y también a eso quiero hablarles posteriormente para justificar cómo esto está afectando a nuestros niños. Muertes pues 11.578 hemos contabilizado que alrededor de 27.000 niños han quedado en la orfandad, tal vez no total, es decir, o de padre o de madre por causa del COVID. Entonces si ustedes se imaginan todos estos escenarios, niños que quedan huérfanos, pierden a su papá o a su mamá, es decir, empezamos a descubrir un mundo, digamos, de manifestaciones que están padeciendo nuestros niños. Hay algo importante que les quiero mencionar acá. Yo en mi clínica personalmente he tenido ocho papás que han muerto de COVID y siete mamás. Es decir, esto está impactando tremendamente a nuestros niños de diferentes maneras. El stress response system, yo creo que no vamos a entrar en detalles de los componentes hormonales, glandulares o la liberación de corticotropina en relación a la depresión infantil, pero esto es muy importante solo para recalcar esto que les quiero mencionar. Hoy día estamos empezando a escribir lo que se llama de PSTD o PTSD, que es Post Traumatic Stress Syndrome. Esto es muy similar a lo que pasaba con los veteranos de guerra de Afganistán, de Kuwait, las invasiones que hubo en Irak. Estamos empezando a ver todos estos conglomerados de síntomas. Hoy en la mañana platicaba precisamente con la doctora Tammy Benton, que es quien realizó esta diapositiva. Y platicamos que en el último mes en los Estados Unidos hay 27 suicidios relacionados con COVID en menores de 8 años, perdón, en menores de 12 años. Cuando uno se pone a pensar en todas estas estadísticas, estamos ante un evento que no conocíamos hace un par de años, primero, y estamos también ante una situación inesperada que nos debe empujar a los, digamos, primary physicians, que somos nosotros los pediatras, a identificar ciertas cosas o ciertos comportamientos que pueden sugerir que algo está sucediendo con el sistema emocional de nuestros niños. Posteriormente, cuando hablemos de los síntomas, vamos a ahondar un poquito más de qué es lo que yo personalmente he visto y otro grupo de pediatras que también se han dedicado a evaluar esta situación en niños, qué es lo que más les ha llamado la atención. Hablamos de, por ejemplo, el lockdown y la quarantine. Todos estos datos es la clave, el encierro de todos estos cambios que estamos viendo. Ya los vamos a enumerar posteriormente por grupos etarios, pero ahorita esto es un recordatorio de que el síndrome de depresión infantil es una nueva nomenclatura. Si ustedes lo buscan, todavía no existe, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría no reconoce este término todavía, pero está en trabajo de reconocerlo. Le han llamado entonces PTSD o Post Traumatic Stress Syndrome a todo este conglomerado de eventos psicológicos y en algunos casos psiquiátricos que están sufriendo los niños a raíz de toda esta pandemia. Tal vez no es tan importante hablar un poquito del cortisol. No quiero ahondarme en cuestiones bioquímicos que suceden en este evento, sino tal vez como recalcar cómo empezar a reconocer si alguno de nuestros niños o alguien que conocemos está empezando a sufrir, no de depresión precisamente, sino empiezan con los síntomas iniciales que los vamos a ver posteriormente y tal vez una ayuda temprana que esto es lo que estamos tratando de elaborar ahora, un grupo de psicólogos y psiquiatras que promuevan lo que se llama salud mental o por lo menos que nos ayuden a tener alguna armada de recursos para tratar no de solventar, esto no se puede solventar, esto ya está establecido, sino tratar de ayudar a nuestros niños lo mejor posible. Yo recuerdo a manera de broma una señora que me escribía y me dice, Freddy, te prometo que no más pasa en la pandemia y hoy llego a las vacunas. Malas noticias, esto no va a pasar pronto, esto va para largo, entonces lo que más nos conviene a nosotros es empezarnos a preparar para que podamos de alguna manera ayudar a nuestros niños. Esto, esta diapositiva más que todo nos está hablando de lo mismo que he mencionado, el encierro, los efectos de todo lo que conlleva, por ejemplo, esto es muy importante, el chronic and acute stress, esto estrés agudo en niños, ya lo vamos a definir posteriormente, las preocupaciones de la familia en cuanto a salud, las disrupciones del desarrollo, hemos visto mucho este problema que el neurodesarrollo en niños entre seis meses y dos años tiene un retraso, hemos visto retrasos lingüísticos simples, retrasos motrices en la consulta diaria y nos preocupamos al principio, nos preocupamos qué será y resulta que son niños que pasan todo el día con los abuelitos o con los hermanos mayores metidos en casa, pero los papás están ocupados con el colegio en línea de los niños más grandes, es decir, este abandono ha traído este retraso en cuanto al neurodesarrollo de los niños. La separación de niños mayores de sus amigos, acuérdense que mucho de la sociabilización que tienen los niños, pre-kinder, kinder, junior, o sea, los primeros años de colegio son muy importantes, no sólo para la sociabilización, sino para la apertura a lo que se llama el proceso de formación de personalidad de los niños, y entonces todo esto al no tenerlo empezamos a ver ciertos daños y consecuencias en los niños alrededor de ocho años. Luego vamos a ver esto que es muy importante, las preocupaciones económicas y sobre todo los estados de excepción que están habiendo o los estados de calamidad con los toques de queda. Todos los efectos ya los hablamos, hay una disminución de la actividad física, hay un increased screen time, esto es muy importante, los niños pasan hoy día enfrente de la computadora todo el día, incluso cuando ya no están así, ya los niños de cuatro años hoy día tienen su celular, es decir, esto ha venido a retrasar muchas cosas de las que nosotros tomábamos como argumentos para ayudarlos a sociabilizarse, a desarrollar otro tipo de destrezas motrices, el tiempo en el parque, el tiempo en el colegio, el tiempo de recreo, todo eso ha venido a ser afectado a raíz del increased screen time. Luego hemos visto muchos patrones irregulares de sueño y esto es muy importante, hoy lo discutíamos en la mañana, el aumento de los casos de enfermedades psiquiátricas en adolescentes ha aumentado un 27%. Esto lo vamos a tocar posteriormente, pero ahorita nos vamos a dedicar a hablar de lo que ha pasado, una de esas cosas, pues vamos, se lo voy a regresar, una. El grief y todo esto, aquí me quiero enfocar ahorita, hemos visto muchos casos y es duro mencionarlo, pero no solo son los casos de retrasos psicomotores, psicomotrices, síntomas de depresión, hemos visto muchos casos de abuso infantil. Esto es una preocupación también que nos lleva a tomar o a la necesidad de empezar a tomar medidas, qué podemos hacer, porque hemos visto muchos niños, sin mentirles, yo he visto cuatro con cierto tipo de lesiones en las emergencias de los hospitales y son lesiones físicas, no son, aparte que han aumentado mucho hasta los pencazos en la cabeza, porque todos los niños andan locos en sus casas y heridas cortocontundentes, pero a lo que voy es que también hemos visto esto, que hay un aumento en la violencia familiar y muchos de estos casos ni siquiera son reportados, sino que nosotros los vemos en la emergencia. Entonces nosotros como primary physicians necesitamos tener conciencia de todo esto que está sucediendo para poder ayudar a los pequeños que nos consultan a nosotros. Vamos a, ya no vamos a hablar tanto por cuestiones de tiempo de los efectos del encierro, porque esto es obvio y creo que todos lo estamos sufriendo de una u otra manera. Y un momento solo para demostrarles esto que les decía, que 22% de los niños ya hay reportados depresiones, 18.9% en los Estados Unidos, aquí no tenemos una estadística real, pero yo sí he visto muchos casos de ansiedad infantil y se los voy a explicar en un momento. 31% combinada la depresión y la ansiedad y más del 50% de los niños, yo diría en mi clínica, tal vez no es tan grande el número, pero sí hemos visto la gran mayoría de niños afectados de una u otra manera a raíz de la pandemia. Estos estudios me los presentaba hoy Tami en la mañana, me decía, mira, es muy importante hablar de cómo se llama, de todos los estudios que hemos hecho en los Estados Unidos. La verdad es que sí es importante. En este momento creo que es más importante pasar a los síntomas para reconocer lo que hemos visto y lo que puede ser un signo, un red flag que nosotros podemos levantar y decir hay algo raro en el comportamiento de nuestros niños. Por último, antes de entrar a los síntomas, hemos visto que los niños que tienen disabilidades del neurodesarrollo, por ejemplo, los niños con autismo, los niños dentro del espectro de autismo, y no pretendo con esto ser un iluminado de la psicología o la psiquiatría infantil porque no lo soy, pero sí me he dado cuenta que los niños que tienen o que están en el espectro son de los más afectados con esta pandemia en cuanto a la carencia de terapias, en cuanto a la carencia de recursos, visitas con el psicólogo, visitas con la terapista ocupacional. Todo esto nos ha ido afectando de una gran manera, ¿verdad? Hay algo positivo y esto lo vamos a ver posteriormente y son cosas o armas que los niños tienen para protegerse de todo de esta situación. ¿Cómo estás tu niño más o menos llevando el proceso de la pandemia? Es muy importante. Preguntémosle a nuestros niños cómo se sienten, preguntémosle qué quieren, porque lo único que vemos es que nos volvemos tremendamente impacientes y ojo con esto, tenemos una causa para ser impacientes, o sea, también nosotros hemos sido afectados por la pandemia, también nuestros trabajos se han visto afectados, nuestra vida social se ha habido afectada. Entonces, con este preámbulo es muy importante también preocuparnos de cómo ellos están coping con el estrés de esta pandemia. Y es muy importante reconocer los síntomas de estrés. Esta es una diapositiva de lo que yo he visto principalmente en la clínica y uno de los aspectos importantes es irritabilidad. La irritabilidad de los niños es muy importante. Y aquí me he encontrado niños también con agresiones. Niños totalmente agresivos empiezan de dos, tres años, que muerden a los demás, golpean a los demás, cuando finalmente salen una piñata. Se imaginan ustedes salir a una piñata solo a pencasear a otros niños y eso es lo que pasa ahora. No digamos solo con los niños, también lo vemos con los adultos, el estado de agresividad en los que andamos. Esto, tantrums, hemos visto un montón de berrinches y en mi clínica, por lo menos todos los eventos de espasmo del sollozo, yo diría que fácilmente ha aumentado un 20%. Luego los orgánicos que se relacionan con esto es empezarse a orinar, dolores abdominales, diarrea y todo esto, después de hacer todos los test necesarios, ver si hay un panel de parásitos de esas completas, entonces nos damos cuenta que no tienen nada. No sé si podríamos definir el síndrome de colon irritable en niños, esto no es mi campo, pero yo he llegado a pensar que se parece mucho al colon irritable en adultos. Luego, en niños más grandes, ya vemos, por ejemplo, trastornos del modo, están bien, las mamás me dicen, mire, yo siento que Juan Diego está con un comportamiento bipolar, porque por rato está contento, de ahí está llorando, de ahí está con ansiedad, y menos interés, patrones del sueño, niños que les da insomnio hasta las 3 de la mañana y problemas respiratorios. Aquí, suicidios, me quiero enfocar, esto es más que todo en los Estados Unidos, aquí hemos visto dos casos, lamentablemente uno era de 13 años y sí murió, yo tuve la oportunidad tristemente de atenderlo en un hospital privado, y esto, los juegos de muerte han progresado a una razón que ustedes no pueden ni siquiera imaginar cómo se han ido esto. Habría mucho que discutir sobre esto, cómo se llama, de verdad es un tema que nos puede abarcar toda una mañana, ver mi experiencia personal, como les repito, no pretendo ser un iluminado en psicología o en psiquiatría infantil, sin embargo, ya estamos viendo todo esto, y mi urgencia a las asociaciones y a nuestros compañeros pediatras es precisamente empezar a reconocer todos estos síntomas que nos pueden llevar a una pronta ayuda. Muchas gracias, doctor, por su presentación, teníamos algunas preguntas que surgieron, y en un país con tanto estigma a la salud mental como lo es Guatemala, ¿qué plan educacional le da usted a los papás de los niños? Mira, esto es bastante complicado, ¿verdad?, porque te voy a decir que los papás mismos, nosotros estamos siendo afectados por esta pandemia. Yo, personalmente, he recomendado a más de 15 papás que busquen a alguien que les pueda recetar un poquito de antidepresivos, antianseolíticos, pero basado en eso el plan educacional es aumentar nuestro nivel de tolerancia. Tenemos que ser responsable de lo que hemos hecho, y nosotros hemos hecho a nuestros hijos, nosotros hemos traído a este mundo a nuestros hijos, y ellos son nuestra responsabilidad. Tolerancia sería una de las otras cosas. Segundo es buscar fuentes alternas de relajación. Yo siempre le digo a los papás, tú vas a senderos de Alush a las 7 de la mañana, el domingo, no hay nadie, caminas una hora, vas al Parque Florencia, vas a San Agustín, haz algo, aunque sea, llévalos a un autoservicio y les bajas las ventanas, porque hay muchos papás que en su preocupación y a manera de proteger a nuestros niños no quieren hacer absolutamente nada. Entonces sería tolerancia, tener un poquito más de paciencia, buscar fuertes alternas, y nosotros también como papás tratar de canalizar todo el ímpetu que tenemos de esta desesperación para tratar de ayudarlos. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es si hay alguna red de emergencias o de apoyo para niños o adolescentes suicidas en Guatemala. La verdad es que sí hay alguien, el Ministerio de Salud tiene un departamento de enfermedades mentales, y la verdad es que quisiera yo averiguar yo mismo de esto porque deberíamos crear algo. Incluso es una de mis ilusiones hablar con la Asociación Guatemala de Pediatría para poder crear una task force, o sea, un grupo que pueda enfocar, pero esto es algo multidisciplinario porque involucra también psicólogos, involucra psiquiatras infantiles, aunque en este momento no hay, debe ser una de nuestras propuestas de esta charla o algo que podamos filtrar y tener como el sedimento de decir algo que salga de esta plática es que debemos crear un grupo que pueda ayudar a nuestros niños, o por lo menos que nos dé lineamientos a los padres de cómo afrontar esta situación tan difícil. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, en su experiencia, ¿usted considera que los niños toman mejor la noticia de la muerte que los adultos? Yo considero, como les repito de nuevo con toda humildad en base a mi conocimiento, que los niños tienen un lockdown interno, ellos no expresan mayor cosa. De los papás que yo he visto fallecer en la clínica, no que los haya visto físicamente, sino que me han contado que han fallecido por COVID y he visto a sus hijos, al preguntarles y acercarme a ellos cómo se sienten casi, te podría decir, todos, dicen bien, no expresan. Entonces, no sé si esto es manejar mejor o peor las cosas, pero va en el mismo contexto de empezar a descifrar cómo podemos ayudarlos y hacer un grupo de ayuda y un grupo de ayuda también a los niños que han tenido alguna pérdida a causa del COVID. No es fácil porque ellos no se abren fácilmente a decir estoy triste, pero sí hemos visto, por ejemplo, en dos de estos niños una retracción muchísimo más grande de la que tenían anteriormente, ¿verdad? Es como un secuestro de los sentimientos, no expresar lo que están viviendo o sintiendo y toda la familia que se acerca a ellos ante la pérdida, pues solo los hace como encerrarse un poquito más. Entonces, creo que también hay un camino de descubrimiento para nosotros padres de cómo podemos ayudar mejor a nuestros hijos en este momento. Muchas gracias, doctor. Y una pregunta, la última. ¿Cómo ayuda usted a sus pacientes a regular el ciclo circadiano? Bueno, hay algo muy importante en esto y hablábamos de la disrupción de los patrones de sueño. Insomnio es una de las cosas más repetitivas que he tenido que tratar, especialmente en niños de 4 a 8 años. Y realmente hay técnicas de relajación que yo creo que ayudan más a los adultos, pero el primero debería ser un cambio en la actitud de los padres. Los padres están sumamente ensimismados en los hijos ahora de que no duerme, de que tienes que dormir, de que esto, y causan una presión extra. Yo te diría, el primer punto sería tratar de relajar a los papás para que pudieran de una manera efectiva tal vez ayudar a los niños. De esto, vuelvo a decir, es importante tener lineamientos que nos dé alguien y este grupo ad hoc que se tiene que formar entre psicólogos y pediatras debería darnos unos lineamientos para esto. Segundo, hay el uso de medicamentos naturales, tilo, valeriana, pasiflora, hay gotitas de eso que podemos utilizar. Hoy día también hay circadian, es un medicamento de melatonina para niños y hay gomitas de melatonina y posteriormente ya hay otros medicamentos inductores de sueño que antes se utilizaban como anticonvulsivantes, pero que nos ha ido muy bien en el tratamiento de estos niños para inducirles el sueño. Muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo y por su participación en este encuentro científico. Gracias. 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 Gracias.